Ya, el concepto de las variables, ustedes de alguna forma lo han usado, porque ustedes, por ejemplo, en Excel, cuando ustedes colocaban es igual a B12, ustedes estaban haciendo referencia a la celda B12, que es el nombre. ¿Ya? Nosotros podemos imaginar que la planilla de Excel es una matriz de variables, donde cada celda es una caja donde yo guardo un valor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hacías en alguna parte una fórmula S igual a B15, B12, estabas haciendo referencia al valor que estaba almacenado en la celda B15. Estabas haciendo referencia al valor almacenado en la celda B12. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en Trinket, nosotros no vamos a tener celdas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo tú vas a poder decir suma lo que tengo acá con lo que tengo aquí a este otro lado? Se hace poco específico. Entonces, tú dices, mira, suma A más B. Es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, tú dices A vale 5, B vale 20. Muestra A más B. Te voy a decir 25, porque tú dijiste A vale 5, B vale 20. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una variable. Una variable es una caja donde yo guardo un valor. Una variable en estricto rigor es un espacio de memoria donde yo voy a poder guardar el valor que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos a a Trinket, vamos a ver cómo podemos generar las variables. ¿De acuerdo? ¿Consulta? ¿Respondí tu pregunta o...? Sí, sí, me quedó más claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, muchachos, de los videos? No, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar la sesión. Vamos a comenzar señalando de que con este nuevo contenido, que no entra en el certamen del viernes, vamos a dar paso a la segunda unidad virtual que tiene que ver con pensamiento algorítmico. ¿Sí? Nosotros vamos a a a desarrollar ustedes una forma de pensar que les va a ayudar a resolver muchos problemas. De alguna forma, ustedes están estructurando su su raciocinio y lo que buscamos es justamente darle a ustedes una herramienta para resolver problemas. Es por esa razón que tenemos que entender bien claro o entender claramente qué vamos a a concebir como problema. ¿Sí? Un problema es la necesidad de generar un cambio desde un estado inicial a un estado final. ¿Sí? Ustedes cuando tienen un problema tienen que decir, oye, tengo un problema. ¿Y por qué tengo un problema? Porque estoy en estas condiciones. Tengo, por ejemplo, uno va a decir, ¿sabes que tengo un problema? No, no estoy teniendo buenos resultados en la evaluación. ¿Ya? Resultado final, me gustaría comenzar a tener buenas evaluaciones. Ese es mi estado final. Me gustaría empezar a tener buenos resultados. Mi estado inicial, estoy con muchas notas cuarenta, estoy muy abrumado, no sé. Muchas cosas puede ser mi estado inicial. Entonces, ese es un problema. Tengo un estado inicial y tengo un estado final al cual yo quiero apuntar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que identificar en esta transformación del estado inicial al estado final, cuáles son las restricciones. Por ejemplo, tengo un problema, me está yendo mal porque estoy trabajando mucho, tengo que hacer, o estoy teniendo muchas actividades, o miles de cosas que te pueden dar. Entonces, tú tienes que buscar la forma de cómo poder transformar ese estado inicial en ese estado final, respetando las condiciones o las restricciones que te están dando. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, y esto, fíjense que ustedes lo aplican, ¿ah? En matemática, en física, en cualquier, ante cualquier problema ustedes lo aplican. Porque nosotros les van a hablar un problema, y lo primero que hacen es, oye, ¿qué datos tengo? ¿Cómo estoy? O sea, ¿cuál es mi estado inicial? ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? ¿O qué me están pidiendo? Ese es mi estado final. Generalmente, ustedes me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta velocidad y tengo esta distancia. Me gustaría saber si llego o no llego a un lugar establecido. Hay que tener que estar en cierta hora. Entonces, ustedes, el estado inicial, oye, tengo esto, esto. ¿Cuáles son las restricciones? Estoy en horario taco, entonces la velocidad promedio gesta, y así ustedes van agregando cosas. Entonces, ustedes, lo que van a lograr es, una vez que tienen identificado el estado inicial y el estado final, y las restricciones o condiciones de borde, tienen que buscar cómo transformar ese estado inicial, estado final. Ya ese procedimiento de transformación de estado inicial, estado final, que compone una secuencia de pasos bien definida y precisa, nosotros lo llamamos algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos finita y precisa, o bien definida, con la cual yo la indico para resolver un problema. Por ejemplo, si ustedes quisieran llegar a mi oficina en la universidad, en algún futuro próximo. ¿Alguien sabe llegar a mi oficina? No, yo no, por lo menos. No, porque nunca les he dicho cuál es mi oficina, porque en el contexto en el que nos conocimos, mi oficina es irrelevante. ¿Qué les puedo contar de mi oficina? Pero, por ejemplo, yo para decirle a ustedes algo, el profe, quiero ir a visitarlo, ¿cierto? A su oficina tengo dudas. Yo tendría que decirles, ya muchachos, mi oficina se encuentra en el edificio B. Entonces, ustedes tendrían que estar en cualquier parte que se encuentren dentro de la universidad, tendrían que buscar el edificio B. Luego, les diría, en el segundo piso del edificio B. Ya encontrarán el edificio B, se van a dirigir al segundo piso. Luego les diría, en el departamento de informática, en la sección más hacia el sur. Entonces, ustedes tendrían que buscar, y luego les diría que el número de la oficina, que les diría que es la B207. Entonces, ahí, yo les resolví un problema. Ustedes estaban ahora, querían llegar a mi oficina y estaban en cualquier, bueno, en el tristo rigor, para haber sido más específico, con mi, y más preciso con mis instrucciones. Entonces, yo debí saber dónde estaban ustedes, cuál era su situación inicial, dónde estás tú. Yo les diría, le he preguntado, ¿dónde estás tú? Estoy en el patio central, o estoy en el inicio de la universidad, o estoy en mi casa acá en Santiago Centro, donde ustedes quieran estar. Y ahí yo les diría, oye, a lo mejor si estás fuera de la universidad, tendría que decirte cómo llegar primero a la universidad. Después de estar en la universidad, tendría que decirte cómo llegar al edificio, y luego llegar hasta el edificio, decirte dónde encontrar mi oficina. ¿Se dan cuenta? Yo acá estoy descomponiendo un problema. ¿Ya? Y esa es también una parte importante que ustedes tienen que conocer. Como un problema, ustedes lo pueden hacer más fácil, si es que identifican sus procesos, con los cuales ustedes pueden ir avanzando en la resolución del problema, ¿ya? De tal forma que yo, en la suma de todas estas partes, logro resolver el problema en sí. Yo anteriormente les dije que si ustedes fueran de la universidad, mi primer problema era hacerlos llegar a la universidad. Una vez que llegaron a la universidad, mi segundo problema era hacerlos llegar al edificio. Y finalmente, cuando ya llegaron al edificio, era hacerlos llegar a mi oficina, en el pasillo, de alguna forma. Entonces, desde ahí, lo que estoy diciendo a ustedes es una secuencia de pasos. Algoritmos conocen muchos, me imagino. Uno de los algoritmos que ustedes ya deben conocer son las típicas recetas de comida. Me imagino que todos alguna vez han seguido alguna indicación, alguna receta, ¿no? Sí. Si no, al menos se han dado las instrucciones para servirse algún trago. Cuando podían juntarse con sus compañeros, ¿cierto? En forma presencial, o le decían, oye, amigo, sírveme algo. Y tú le decías, tres hielos, hasta que floten, decían, o hasta que, ahí depende, al gusto de ustedes, ¿cierto? Y después la bebida, o sin bebida. Pero ustedes le daban indicaciones a la persona para que les ayudara a resolver su problema, que en ese momento era, tenían sed, me imagino. Entonces, acá, el algoritmo es para las recetas, típico. Otro algoritmo. Ustedes vienen llegando a la universidad, y en matemáticas les han enseñado muchos algoritmos. De hecho, lo que consiste ustedes en matemáticas, lo que tienen que hacer generalmente es ensayar, repetir una y mil veces esos algoritmos para que lo interioricen. Por ejemplo, ¿cuál es el algoritmo para resolver una ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan? ¿Quién les indicaron? Usar la fórmula general o sin encontrar la raíz. Ya. Pero, ¿cuál sería la fórmula general? O supongan ustedes, sí. Creo que era la fórmula. Como ustedes digan, ¿cuál era el algoritmo? A ustedes yo les doy una ecuación de segundo grado y ustedes tendrían que poder resolverla, ¿no? ¿Cuál sería ese algoritmo? Menos b raíz de b al cuadrado menos 4ac partido en 2a, creo que era. Ya. Sí. Y también ver si se puede factorizar. Ya. Pero esa fórmula es la clásica, menos b, pero ese menos b, menos 4ac. B cuadrado menos 4ac, ¿cómo se llamaba? Discriminante. El discriminante, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les dijeron con respecto al discriminante? ¿Cuál fue el algoritmo? No entendí la pregunta. En base al discriminante, ¿cuáles son las acciones que les dijeron a ustedes? Resolver primero las multiplicaciones que están adentro de la raíz. ¿Ya? Pero supongamos que ya tenemos el resultado del discriminante. En base al discriminante, ¿cómo puedo resolver la ecuación? ¿O qué puedo decir con respecto al discriminante? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Qué pasaba si el discriminante era igual a cero? Las soluciones que tiene la ecuación. ¿Ya? Pero si era igual a cero, ¿y significaba qué? Son reales iguales. Existe una única solución. Porque si son reales iguales, o sea, es una única solución. ¿Sí? Si el discriminante es igual a cero. Porque les hubiera quedado menos B partido en 2A. ¿Cierto? Si el discriminante es mayor que cero, ¿qué significaba? Son distintas, reales y distintas. Que son dos soluciones reales y distintas. Porque tenían el más menos la raíz cuadrada del discriminante, ¿cierto? ¿Y si eran menores que cero? Complejas y conjugadas. Complejas, ¿cierto? Entonces, ahí le dieron algoritmo. Ustedes dijeron, lo primero que le dijeron, oye, una ecuación cuadrática está conformada de la siguiente forma. AX cuadrado más menos BX más menos C. ¿Sí? Entonces, ahí le dijeron que el coeficiente A es el que acompaña el X al cuadrado. El coeficiente B es el que acompaña el valor de X. Y el coeficiente C es el libre. Ya, sabemos los valores. Luego le dijeron, en base a esos valores, calcula el discriminante. B cuadrado menos 4AC. Calculaste el discriminante. Si es discriminante igual a cero, tienes una única solución. Si es distinto de cero, o sea, si es positivo, tienes dos soluciones distintas. Si es menor que cero, no existen soluciones reales. Y ahí tienen un algoritmo. Y ustedes lo aplican siempre. ¿De acuerdo? Se dan cuenta, es una secuencia de pasos finita. Identifica los coeficientes. Luego aplica esta fórmula 4AC. Saca el valor. Si el discriminante es cero, tú vas a tener una única solución. Y así, a ustedes les detallaron el algoritmo. También podríamos saber el algoritmo de cómo encontrar el máximo común divisor. Y así podríamos seguir enumerando una serie de algoritmos que ustedes les enseñaron y ustedes manejan. ¿De acuerdo? Que a lo mejor no se han dado cuenta de todos los pasos que hacen porque lo asumieron y ya lo hicieron implícito en ustedes. Pero sería bueno, y lo que buscamos con este tipo de ejercicios también, es que ustedes se den cuenta de todo lo que uno hace, de la secuencia de pasos. Porque en la medida que yo soy consciente de todo lo que tengo que hacer, puedo especificar mejor, puedo dar mejores instrucciones, puedo ser más preciso. Ahora, otra cosa importante que ustedes tienen que saber, que para cualquier algoritmo, y de hecho para nuestra vida cotidiana, nosotros podemos desglosar nuestra vida cotidiana en tres estructuras básicas. Y estas son las bases de nuestro algoritmo. Primero, la secuencialidad. Nosotros sabemos que de las ocho de la mañana, yo no puedo pasar a las nueve sin antes haber terminado a las ocho, no puedo pasar a las diez sin haber terminado a las nueve. Es decir, secuencial. Primero la ocho, después las nueve, después las diez. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, cuando veamos bloque, yo no puedo pasar al segundo bloque si es que no he terminado el primer bloque. ¿De acuerdo? No existe el paralelismo en lo que vamos a trabajar nosotros en programación. Entonces, esa es la primera estructura, secuencial. Y nuestra vida es secuencial. Ya les dije ya que nosotros no podemos estar en el doce de mayo sin haber pasado por el once, sin haber pasado por el diez. ¿De acuerdo? Tenemos que ir quemando etapas. Después, la segunda parte es de las decisiones. Nosotros tenemos que tomar, o nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones. Tomamos decisiones en cada momento. Y esto nosotros lo vamos a representar en nuestro programa con estructuras condicionales, ¿ya? En las cuales nosotros vamos a tomar una decisión en base a una condición. Si esa condición es verdadera, ejecuto una acción. Si es falsa, ejecuto otra acción. Que es lo que vimos en el sí lógico, ¿se acuerdan? Ustedes decían, sí, va la condición. Si es verdadera, hago esto. Y si no, hago esto. Esa misma condición, la sí lógica, es una piedra importante. Es lo que viene en trinket y es lo que viene posteriormente en macro. Que nos va a permitir a nosotros resolver muchos problemas, ¿ya? Entonces, lo que tienen que saber, y por ejemplo, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria? Ustedes, en la mañana, les sonó la alarma. Tomaron la decisión, ¿me levanto de inmediato? O cinco minutos más, diez minutos más, ¿ya? Se levantaron, después, oye, me ducho. Ahora, me ducho después. Tomo desayuno, tomo desayuno después. Entro a clases. O entro a clases desde mi cama. Ahora que estamos en la hora del almuerzo. Almuerzo ahora, almuerzo después. ¿Qué voy a comer? Tomo agua, tomo vino, tomo bebida. Están llenos de decisiones, ¿ya? Lo importante es que ustedes, una vez que tomaron la decisión, se fueron por un camino. Y dejaron de ejecutar otro camino. Entonces, ustedes, cuando hagan un programa, tienen que ponerse en esos casos. Oye, pero en este momento, en este paso, yo puedo decidir irme por acá, puedo decirme por allá. O después, puedo ir viendo muchas alternativas. Entonces, esas se van a ver reflejadas con las estructuras condicionales. Y finalmente, tenemos las estructuras repetitivas, que son los ciclos, que nos permiten repetir un conjunto de sentencias, una cantidad determinada de veces. ¿Dónde encontramos ciclos nosotros en nuestra vida diaria? Chicos, ¿alguien podría hablar de algún ciclo? Profe, ¿qué cosa, perdón? ¿Dónde encontramos ciclos en nuestra vida diaria? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de ciclo en su vida? ¿Podría servir la rutina de un día que se repite siempre en un ciclo, al final, o no? Por ejemplo, su rutina del día lunes es un ciclo, ¿no? Me imagino que deben tener más o menos un ciclo, una estructura. Al menos alguna parte fija. ¿Por qué digo alguna parte fija? Porque sus días lunes, todos los días lunes a las 12 y cuarto, ustedes debieran estar frente al computador para tomar esta clase. y me imagino que tienen otras clases más. Entonces, su horario, todos los lunes dice lo mismo. Primero mate, después progra, después comercial, no sé, contabilidad. El martes, mate, y después el humanista. El miércoles, mate, química, no sé. Entonces, ustedes ya tienen una estructura, y eso se repite. ¿De acuerdo? Esto, por lo tanto, la rutina, por eso se llama rutina, porque se repite, ya, existe. ¿Algún otro ciclo que ustedes puedan, aparte de la rutina diaria? ¿Algún otro ciclo? Podría ser el deporte, que uno practica diario. Claro. Si ustedes siempre hacen la misma rutina, tienen un ciclo. Porque ustedes van a decir, si se dieron un tiempo, si se dieron 30 minutos, ustedes van a decir, ya, ok, de aquí, mientras no sea menor que 30, el tiempo no sea menor, mientras el tiempo sea menor que 30, ejecuta esta, esta, esta rutina, y esa rutina ustedes también lo dicen, por algo le dicen repeticiones, esa rutina la van a hacer 5 veces. Entonces, ustedes están repitiendo algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay ciclos. En la vida diaria, ustedes están llenos de ciclos. El año es un ciclo. Por ejemplo, en su cumpleaños, o digámoslo más claramente, ya identificamos del año. Ahora, ustedes, cuando entraron a esta universidad, entraron a un ciclo mayor que el año. Entraron a la carrera. Mientras tengan asignaturas pendientes, tienen que estar en la carrera. Siempre cuando no lo, hay dos condiciones. Mientras tengan asignaturas pendientes, y tengan una prioridad, eh, superior a un valor, porque si no, los van a echar de la universidad. ¿Ya? Entonces, ese ciclo, eh, se está ejecutando por 5 años, al menos. El ideal. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a estar repitiendo ese ciclo, van a estar repitiendo ese ciclo. Y dentro del ciclo de la carrera, ustedes tienen otro ciclo, que es el ciclo de la, de los semestres. Por ejemplo, ahora partieron el primer semestre. Mientras no termine el primer semestre, todos los días lunes, y todos los días jueves, van a tener que venir a esta clase. Y así ustedes le van agregando ciclos. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes acá, ahora, cuando estemos enfrentándose a un problema, identifiquen si ese problema tiene, tiene secuencialidad, que según lo va a tener. Tienen que preguntar si tiene condiciones, y si tiene, o sea, si tiene para tomar decisiones, o si tiene repeticiones. Y en base a eso, van a tener que simular un proceso, para obtener un resultado de lo que ustedes quieran, o de lo que están buscando resolver. Vamos a ir ahora a Trinket. Donde vamos a poder, me imagino que ustedes ya todos ingresaron a, se crearon su cuenta en Trinket todavía, ¿no? Sí. Yo no. Pero no, se recomienda que hagan Trinket, porque por ejemplo, acá muchachos, miren, al, al registrarse en Trinket, yo me registré con mi cuenta de Gmail, entonces ustedes, acá se pueden ir a sus, a sus, Trinket, My Trinket, ¿cierto? ¿Sí? Estamos viendo el PPT, por si es eso. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Entonces muchachos, les decía que, yo entré a Trinket, y acá está mi cuenta, ¿cierto? Yo acá cuando entro, puedo ver mis Trinket. Esa es la gracia que tienen, que ustedes, todo lo que hagan, les va a quedar grabado, entonces pueden acceder desde cualquier computador, a ver, por ejemplo, acá yo tengo, varias cosas, y podría ir mostrando, por ejemplo, el BAN, yo pincho, y me va a explicar, cómo se resolvía, el concepto del BAN, ¿sí? Entonces, esa es una de las gracias, que tiene el trabajar, con una cuenta en Trinket. Para generar, un bloque nuevo, ustedes se van a, acá pinchen en su, en su cuenta, y eligen New Trinket, y acá van a aparecer muchos, lenguajes, pero ustedes tienen que elegir, el de bloques, ¿cierto? Porque van a hacer programación por bloque. En el video, en los videos, ya les presenté, más o menos, en qué consistían, estos son los menús, los bloques, ustedes van a tener bloques, esto es como un Lego, ustedes van a ir arrastrando bloques, y van a poder ir creando cosas. Acá hay dos temas principales, está el módulo Tortuga, y está el resto, que tiene que ver con funciones más, para programas, estructurales, ¿cierto? Que no tengan que ver con dibujos. El módulo Tortuga, me permitía dibujar, y en el módulo Tortuga, esta parte de acá, que es como la pantalla, para programas tradicionales, y si usamos el módulo Tortuga, esto sería como un lienzo, un papel, en donde ustedes van a poder, escribir, van a poder dibujar, y para tener consideración, este lienzo, ¿sí? Para poder tener consideración, este lienzo, ustedes tienen que imaginarse, que este lienzo, es como un plano cartesiano, donde ustedes van a tener, una coordenada X, y una coordenada Y, ¿de acuerdo? Por defecto, cualquier, cualquier instrucción, que yo le dé, al, ahora, al computador, va a partir, de la posición 00, fíjense, voy a decir, que avance, 40 pasos, y luego, le voy a decir, que, gire, 90 grados, si yo le doy, acá a Run, se va a ejecutar, lo que yo les dije, y ahí está, ¿sí? Ahí estaría el punto 00, que, obviamente, yo no, es para que se haga mi idea, no me quedó 00, exactamente, pero es para que se haga mi idea, del plano cartesiano, ¿cierto? Y ahí, le dije, avance, gira. Ahora, ¿por qué se llama módulo de tortuga? Porque ustedes le pueden dar la forma, acá, ustedes eligen la forma que quieren darle, ahí, fíjense, quiero decir, shape turtle, y ahora, ya no es una flecha, sino que una tortuga, y acá con la tortuga, queda más claro, de que yo le dije, avanza 40 pasos, y le generó un trazo de 40, y luego le dije, gira hacia la derecha 90, y por eso giró, y quedó virando hacia abajo, ¿sí? Entonces, la gracia de que, y por qué estamos viendo programas, por bloque, es un principio, para que ustedes tengan su primer acercamiento, al lenguaje de programación, nosotros, como dijimos, los algoritmos, nos permiten nosotros, definir una secuencia de pasos, para resolver un problema, y por qué no usamos el lenguaje natural, el lenguaje natural, no lo usamos porque es ambiguo, se presta para confusión, no es preciso, entonces, para dar instrucciones más precisas, existen, por ejemplo, los diagramas de flujo, que es una metodología, que en base a símbolos, que representan algo, uno puede, indicar, en base a indicaciones precisas, sentencias precisas, lo que se quiere lograr, ¿de acuerdo? También tenemos el pseudocódigo, que es una mezcla, entre el lenguaje natural, y el lenguaje natural, pero precisado, con un lenguaje formal, puede ser matemático, puede ser incluso, un lenguaje de programación, entonces, es un mix, entre el lenguaje natural, y el lenguaje de programación, que te permite precisar, de mejor forma, instrucciones, y luego ya tenemos, un lenguaje de programación, como este, que es un lenguaje de bloque, o un lenguaje de programación, como Visual Basic, que es lo que vamos a ver, a la vuelta de vacaciones, en este caso, si yo a ustedes les dijera, muchachos, oye, denme las instrucciones, para generar un cuadrado, ¿qué harían ustedes? A repetir la secuencia, ¿qué hizo usted? Tres veces más, así se generaría un cuadrado, sí, duplicar, ¿cierto? duplicar, duplicar, duplicamos, y, la última, hacemos que avance, y duplicamos, ahí estaríamos correcto, según yo, sí, ya, avanzamos 40, giramos, avanzamos, avanzamos, giramos, avanzamos, giramos, si ustedes se dan cuenta, para generar un cuadrado, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Cuatro. Cuatro, entonces, teníamos que generar cuatro rasos, si le damos a correr, ahí estaría el cuadrado, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, con esto, hemos resuelto, el problema que teníamos que era, generar un cuadrado. Ahora, para introducir las estructuras de control, que hablábamos anteriormente, si nosotros, analizáramos esto de acá, podríamos ver que hay un patrón, su compañero me dijo, ¿repite cuánto? Repite cuatro veces, estas dos sentencias, ¿sí? Entonces, en vez de hacer esto, en vez de crear estos ocho bloques, yo perfectamente, podría haber usado las estructuras repetitivas, y le digo, repite cuatro veces, ¿qué quiero que repita cuatro veces? Eso. ¿De acuerdo? Al repetir cuatro veces, yo tengo ahí, fíjense lo que vamos a lograr ahora, y a este cuadrado, le vamos a dar de tamaño 80, para que se den cuenta, se den cuenta de que ahora, esto primero, me generó un cuadrado, de largo 40, y este de abajo, me debería generar un cuadrado, de largo 80, ahí está el de 40, y ahí va a estar, el de 80. Por tanto, si se dan cuenta, hemos conseguido, disminuir la cantidad de líneas, a través de, el reconocimiento de un patrón, que es, oye, estas dos sentencias, se tienen que repetir cuatro veces, para generar un cuadrado. Si yo les dijera, generemos un triángulo, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Para generar un triángulo, ¿qué tendrían que hacer, muchachos? Ahora poner, en vez de girar, en 90 grados, girarlo en 120. Ok, entonces, duplicamos, ¿y cuántas repeticiones hay que hacer? Tres. Tres, porque tiene tres lados, ¿cierto? Entonces, acá repetimos tres veces. Y giramos, ahí está el cuadrado, de largo 40, ahí está el cuadrado, de largo 80, y ahí va a estar el triángulo, de largo 80. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá, hemos generado, tres figuras, distintas. ¿Qué pasa, si yo ahora quisiera, generar un pentágono? ¿Qué tendrían que hacer ustedes, para generar un pentágono? ¿Sabe lo que es un pentágono? Sí, una figura geométrica, con cinco lados. Entonces, ¿cuántas repeticiones? Cinco. Cinco, porque tiene cinco lados. Avanzamos, bueno, ese tamaño, ¿cuánto deberá ser el giro? 45, puede ser. Puede ser. O 90, ¿no? 90. ¿Cuánto suman los ángulos interiores, de un polígono? ¿Cuánto suman los ángulos interiores, de un polígono? 4, 80, ¿no? Ah, veamos un cuadrado, ¿cuánto suman? 360. 360. Ya, fíjense, 360, y si era un cuadrado, ¿cuántos ángulos tenía? 4, y me dio 90. En un triángulo, 360 suman los ángulos interior. Como es un triángulo, ¿cuánto me dio? 120, ¿sí? Porque 360 dividido en 3. Entonces, ¿cuánto deberá ser el pentágono? ¿Cuánto deberá ser el ángulo del pentágono? 72, dijo la cata. 72, sí, Catalina, ahora que está viendo. 72. Y fíjense, vamos entonces a correr. Ahí está el cuadrado, ahora va el cuadrado de largo 80, el triángulo de largo 80, y el pentágono del lado 80. ¿Sí? Con eso entonces tenemos eh, eh, espérense. Ahí te están dando las gracias. Israel. Sí, sí. Entonces, fíjense muchachos, con esto podríamos extrapolar, podríamos generar un bloque, porque fíjense acá hay puros bloques, pero que dicen repetir, que me dicen avanzar, podríamos generar un bloque, que me generara cualquier polígono. ¿Sí? Eh, ¿se les ocurre cuál sería la fórmula para generar cualquier polígono? ¿Cuál sería la fórmula para generar cualquier polígono muchachos? Me refiero a, el número de lados que tienen, y que la suma de los ángulos de, 360. Ok, entonces, para eso muchachos, vamos a ver acá el concepto de función. Las funciones, esto es un bloque, que me permite meter, varios bloques dentro, de ellos, de tal forma que yo, voy a encapsular esos bloques. Por ejemplo, acá, la estructura repetitiva, me permitió encapsular estos dos bloques dentro del repeat. ¿De acuerdo? Pero esta función, estos dos bloques, me permiten colocar muchos bloques dentro, pero de tal forma que yo, cuando los llame, se va a ver como un solo bloque, como los que estamos generando acá, por ejemplo, como el, el move, como el pen, así lo vamos a ver. ¿Ya? Acá voy a hacer, lo siguiente, tenemos dos tipos de bloques, que me permiten hacer lo mismo. Un bloque, que no me devuelve nada, si se dan cuenta, acá abajo, no hay nada para devolver, y un bloque que dice, return, que acá hay un calado, que me permitiría, devolver algo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que cuando, la función devuelve algo, tiene que llevar un return. Cuando la función no devuelve nada, simplemente, no lleva el return. El return me permite a mí, devolver algo. ¿Ya? Cuando lleguemos a, a Visual Basic, nos vamos a dar cuenta, que estas son las macro, subrutinas. Las subrutinas, se las conoce, porque una secuencia de pasos finita, pero que no me retorna nada. En cambio, acá, esta sería una función. La diferencia entre una función, y una subrutina, es que la función, me devuelve un valor. Por ejemplo, nosotros, en la primera parte del curso, estuvimos trabajando con muchas funciones. La función sumar. La función sumar, yo le pasaba un parámetro, que era el rango de las celdas, donde yo quería sumar, y me devolvió un valor, que era la suma de todos los valores, que estaban dentro de esa selva. ¿De acuerdo? Entonces, acá, yo podría crear, este tipo, de bloque, para generar una función, como la sumar sí, contar sí, el max, el min. ¿Ya? Ahora, esta otra función, la usamos para, ejecutar una secuencia de pasos. Por ejemplo, un dibujo. Entonces, para el efecto, de lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear, este. Ahora, fíjense, acá, uno le puede dar el nombre, y vamos a colocar acá, dibujar, polígono. Así se va a llamar la función. ¿Qué tendríamos que hacer, para dibujar, un polígono? ¿Qué debería ir dentro? Ya identificamos, que esto podría ir dentro. Pero ahí, si lo mantenemos así, no estaríamos dibujando un polígono, no estaríamos dibujando, un pentágono siempre, porque le estamos diciendo, que haga cinco repeticiones. Si nosotros quisiéramos, como les señalaba anteriormente, que se generara un polígono, en base a la cantidad de lados, que uno quiere, uno debería pasarle, el parámetro. Para eso usábamos la función suma. Uno le decía, oye, yo creo que me sume, en esta celda. Y uno le pasaba la celda. Si yo quiero que me dibuje, un polígono, de cierta cantidad de lados, yo le tengo que indicar, la cantidad de lados, y eso se lo pasamos a través de un parámetro. ¿Dónde lo conseguimos ese parámetro? Acá, muchachos, en la tuerca. Pincho, y yo lo que tengo que hacer es arrastrar este bloque hacia abajo. Y acá, a base de X, pero yo no quiero que diga X, sino que diga lados, para saber cuántos lados va a tener el polígono. ¿Sí? Entonces, ahora, este ciclo ya no me estaría sirviendo, porque este ciclo siempre se va a repetir cinco veces, y yo no tengo la forma de hacer que esto se varíe. Por lo tanto, esa estructura de ciclo no me sirve. Me tendría que ir a buscar los ciclos, y fíjense, este de abajo es el mismo de arriba, con la diferencia que acá es un número fijo. En cambio, yo al colocar repeat acá, te voy a decir que se repita una cantidad de veces. ¿De qué va a depender que se repita esta cantidad de veces, chicos? ¿De qué va a depender? Del polígono. Del polígono, pero, ¿de alguna cosa que conozcamos nosotros? Del número de lados que tenemos. Del número de lados, que es lo que les vamos a pasar. Entonces, yo tendría que ir a variables, ¿cierto? Tomar lados y dejarlo ahí. Repetir lado veces. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo digo repetir lado veces, este ángulo siempre va a ser setenta y dos, ¿estaría correcto? ¿Está correcto que siempre gire setenta y dos? No. Porque va a depender del número de lados. Ya. ¿Y de qué va? ¿Cuál es la operación que había que hacer? División o no? División. Trescientos sesenta dividido en número de lados. Entonces, acá tengo, me voy a la option numbers y acá tengo este bloque y ese bloque lo arrastro. Este bloque, yo voy a colocar acá un valor fijo que es trescientos sesenta, ¿cierto? Entonces, yo lo coloco ahí y coloco trescientos sesenta y luego puede ser que divida ¿Por qué cosa? Por la variable lados. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá generé un polígono. Si yo ahora le doy a correr acá, fíjense, me genera el cuadrado de largo cuarenta, después me va a generar un triángulo y luego me genera el triángulo chiquitito. ¿Ya? Ah, partió por este. Partió haciendo un cuadrado de ochenta, un triángulo de ochenta y terminó haciendo un cuadrado pequeño de cuarenta. Pero este no se ejecutó. ¿Por qué no se ejecutó? ¿Por qué no se ejecutó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está unida nada? Más que nada no se puede unir porque fíjense, este no tiene que al lado. Acá yo definí una función. Miren, acá tengo un cuadrado, acá tengo, o sea, tengo una figura, o sea, se tiene un cuadrado y acá tengo dos figuras. Dos más uno, tres. Más este de abajo, debieron haberse dibujado cuatro. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, se dibuja el cuadrado chico, después se dibuja el cuadrado grande, ahora el triángulo y este no se alcanza a ejecutar. ¿A qué se debe? Exacto, lo que dice Catalina. Porque yo pedí que la ejecutar, en ninguna parte he dicho, oye, ejecútate función. ¿Se acuerdan ustedes que para, en Excel, ustedes para ejecutar una función, colocaban es igual el nombre de la función y los parámetros? La tenían que llamar. Entonces, si yo quisiera que este procedimiento se ejecutara, yo tendría que ir acá y acá, fíjense, se creó este bloque que antes no estaba. Y ahí, yo estoy llamando a la función. Dibujar polígono y acá me dice ¿Con cuántos lados? Y nosotros podríamos hacer, por ejemplo, a Mira Numbers y vamos a elegir un este comentario, que es un random, es decir, un entero al azar. ¿De acuerdo? Y como es la cantidad de lados, nosotros vamos a decir que sea un al azar entre el 3 y ahí coloquemosle 15 lados. Entre 3 y 15 lados. Fíjense, lo voy a ejecutar. Ahí está el cuadrado chico, ahora va el cuadrado de 8, o sea, se ejecutó este, disculpen, se ejecutó este. Ahora va el cuadrado de 80 y ahí va el cuadrado. El triángulo. Para evitar ambigüedades de no saber cuál está el orden de la ejecución, siempre les recomiendo que ustedes lo hagan así. De tal forma que vamos a hacer el cuadrado chico, un polígono al azar, el cuadrado de 80 y el triángulo de 80. Vamos a correr. Ahí está el cuadradito chico, ahora viene el random. Ahí se generó el polígono al azar, ahora está el de 80 y ahora está el triángulo de 80. ¿Se entendió? ¿Se entendió chicos o no? Sí. Ya, entonces, nosotros podríamos optimizar esto porque ya podríamos dejar solamente la parte del polígono. Esta parte la podríamos eliminar. Exactamente, también la podríamos eliminar. Y si ustedes se dan cuenta, acá podríamos a ver si me deja déjenme un segundito Ahí, eliminé. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar la definición de la función y lo que vamos a hacer ahora es un programa que lo van a tener que hacer ustedes Ah, pero, denme un segundito. Yo coloco acá arriba la función ya fíjense antes de que ustedes hagan algo si yo lo ejecuto solamente se genera al azar Ya vuelvo a ejecutar ha tirado estos números grandes ¿De acuerdo? A ver si no, sigue tirando números grandes pero podría es que el rango este es el rango de los cuales va a generar los números lazares entre 3 y 15 ha generado solamente un número chico ahí hay un número más chico ahí se da cuenta que generó un hexágono ¿De acuerdo? Ok Hasta el momento yo he hecho que se genere un hexágono ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo quisiera llenar de figuras al azar por todo el acá por todo el plano cartesiano? ¿Ya? Para eso había un había un un comando especial que me permitía a mí moverme con el plan ¿Cuál era? ¿Qué comando era? ¿Se acuerdan? ¿El que me podía ¿Le permitía a mí? ¿Aló? ¿El que me permitía a mí moverme a otro punto? ¿Cuál era? El de coordenada en el tiro de coordenada Ese El go to Ya Fíjense Go to Si yo coloco que vaya a la coordenada 100 100 y luego llamo otra vez a la función dibujar polígono ¿Qué va a pasar? Hago ejecuto Ahí se generó el triángulo y después fue al otro lado y me generó la otra figura Si ustedes se dan cuenta acá me generó este trazo ese que está ahí ¿Sí? Ese no es parte de ningún polígono ¿Por qué está? Porque como les dije a ustedes esto es como la similitud de un lápiz entonces si yo le dije anda al punto tanto va a ir déjame cambiar la figura y digo anda de este punto al 0 0 de aquí va a ir pero me va generando el trazo porque el lápiz está abajo para yo poder para yo poder moverme de un punto a otro sin generar un trazo lo que tengo que hacer es subir el lápiz entonces para eso tendría que usar tendría que irme acá al módulo tortuga y elegir la opción pen up levanto el lápiz y una vez que llegue a donde quiere yo coloco pendama entonces yo ahora coloco run ahí está se generó el primer polígono y luego se generaría el segundo pero ya se dan cuenta que entre ellos no hay un trazo estaba acá no se movió hacia el otro lado un trazo de acuerdo si se dan cuenta otra cosa importante acá es que siempre los polígonos que estamos generando son de largo fijo son de largo ochenta ¿cómo podrían ustedes hacer para que el tamaño del polígono varíe? ¿qué tendrían que hacer para que quede para que yo como usuario pueda darle un tamaño distinto? en la función grade esa que dice escribir lo que se quiere escribir ah no es un tamaño de letra estoy hablando del tamaño del polígono ¿cómo puedo hacer que porque acá estamos diciendo avanza ochenta ¿sí? si yo le coloco cincuenta ahí va a cambiar pero todos los polígonos que yo haga van a quedar de tamaño cincuenta fíjense ahí está tamaño cincuenta avanzó y ahí creó otro polígono tamaño cincuenta ¿sí? ¿qué habría que hacer? preguntar al usuario sí podemos preguntar al usuario pero para que para que la función ¿cómo harían ustedes para que haga la función yo pueda recibir un valor? tendrían que crear otro parámetro hasta el momento la función recibe un solo parámetro se dan cuenta que tienen solamente un calado fíjense ahora tenemos un solo calado que se llama la dos yo ahora voy a ir acá y voy a colocar otro parámetro que se va a llamar size haciendo referencia al tamaño ¿no? size ¿qué voy a hacer con eso? fíjense acá agregué la variable size y fíjense acá abajo a los bloques que la usaban me dicen oye tú puedes pasar el tamaño ok entonces yo voy a decir que el tamaño como dijo Catalina se lo puedo preguntar al usuario y con esto voy a introducir el concepto de variable que me estaba preguntando una compañera suya al inicio de la clase ¿sí? ¿qué vamos a hacer? voy a hacer acá lo siguiente voy a ir a crear una variable y voy a colocar acá por ejemplo tamaño fíjense acá cuando nosotros creamos una variable de tamaño el instructor rigor acá le dijimos al computador oye en tu memoria ram genera un espacio llamado tamaño y en ese tamaño guarda un valor cuando yo uso este bloque así este que estamos viendo acá cuando yo uso este bloque por ejemplo así lo que estoy haciendo el computador anda a la variable en este caso lados y obtiene el valor que está dentro de esa caja entonces cuando yo coloco ese bloque estoy haciendo referencia al valor que está guardado en esa caja cuando yo quiera darle un valor a una variable tengo que usar ese bloque el set ¿de acuerdo? entonces ustedes tienen que al usar este bloque abajo están sacando el valor al usar el set lados ustedes le van a asignar el valor que está acá al lado entonces ¿cómo haríamos para pedirle un valor al usuario? nosotros podríamos colocar acá afuera variables ya dijimos que era tamaño entonces vamos seleccionamos este otro que es tamaño entonces decimos en tamaño guarda ¿cómo podemos pedirle datos al usuario? esta es la entrada nosotros para pedir datos al usuario tenemos que usar ya sea este bloque o el de acá abajo prompt con un texto fijo o prompt donde yo puedo darle un texto variable puedo agregar concatenar este bloque con algún otro de arriba ¿de acuerdo? en este caso voy a usar este que es un texto fijo entonces me dice guarda en tamaño lo que ingresa el usuario y aquí voy a colocar tamaño polígono ya ese es el tamaño del polígono que vamos a ingresar si yo acá me dice lo guardo como texto o lo guardo como número como estamos hablando de un tamaño lo voy a guardar como número porque es algo que nosotros queremos usar entonces ahora después que tenemos después de que hemos pedido el tamaño el polígono lo guardamos tamaño generamos la fórmula tortuga y llamamos acá a juntar al polígono y entonces lo que deberíamos hacer nosotros es pasarle el tamaño y la cantidad de lados va a ser al azar también podríamos pedírselo al usuario ya y que el usuario ingrese y vaya terminando ahora fíjense cuál es la gracia que acá abajo también tengo que moverlo porque acá el size me quedó entonces yo voy a colocar acá en variables y voy a colocar acá tamaño entonces fíjense ahora qué va a cambiar voy a correr tamaño el polígono voy a colocar 45 y me genera un polígono de tamaño 45 del lado ese otro también va a tener el lado 45 ¿sí? ¿de acuerdo? corro quiero un tamaño largo 30 y me genera un polígono largo 30 y ahí está ¿sí? el largo 30 me genera un cuadrado y acá uno con un valor de lados mayor porque eso suena al azar no lo controlo yo ¿de acuerdo? ahora fíjense la gracia de esto del go to ahora si nosotros quisiéramos seguir moviéndonos podríamos decir oye pero a cada rato que nosotros nos vamos hacia otro lado vamos a tener que dar las coordenadas y vamos a tener que subir el lápiz bajar el lápiz entonces estos tres bloques se van a repetir entonces uno dice oye y por qué mejor esos bloques de esto de generar un bloque estas tres instrucciones no se las colocamos a la función ¿ya? ¿por qué no lo dejamos así? uno podría decir oye con esto estoy creando un bloque ¿ya? y el bloque cuando yo llame a dibujar el polígono se va a ir a la coordenada que yo le indique va a ser el polígono que yo quiera ¿sí? lo que yo quiero hacer ahora es generar un polígono en cualquier parte con lo que acabo de hacer acá arriba ¿es suficiente? ¿o hay algún detalle que se pueda arreglar muchachos? ¿sí? ¿qué creen ustedes? ¿se puede arreglar? ¿hay algún detalle? sí fíjense acá voy a poner aplicar tamaño del polígono 50 se ejecuta se fue a la posición 100-100 dibujó el pentágono y en esa misma posición dibujó un hectágeno para decirle que fue acá ¿ya? ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? la coordenada siempre es la misma x e y siempre es la misma por lo tanto si yo lo vuelvo a ejecutar y coloco 40 se vuelve a ejecutar un cuadrado ¿cierto? y me va a generar ahora otro cuadrado salió 2 veces entonces no se ve porque siempre va a la misma posición por lo tanto nuevamente uno dice ah pero si yo quiero dibujar una figura nueva en una posición nueva lo puedo dejar como parámetros entonces yo ahí voy a colocar que además reciba la coordenada x y reciba la coordenada y ¿de acuerdo? entonces fíjense ahora agregué lado tamaño x e y y si ustedes se dan cuenta acá abajo se generan las coordenadas entonces yo coloco ahora eh duplicar la coordenada x quiero que vaya en el menos 100 hasta el 100 ¿ya? y ahí tendríamos ahora fíjense si yo quiero generar muchos polígonos distintos no es necesario que yo empiece a colocar los bloques para eso estaba lo que hablábamos anteriormente de la repetición ¿ya? entonces yo voy acá ahí tendríamos que pide el tamaño y yo también podría ahora pedir la cantidad de polígonos entonces yo voy acá a variables ¿cierto? y voy a crear una variable que se llame cantidad cant ¿cierto? entonces yo lo que hago ahora es duplicar esto y acá voy a colocar cantidad y voy a decir que también sea un número y acá en vez de tamaño voy a colocar cantidad de polígonos cantidad de polígonos ¿sí? y de ahí cambio la forma a tortuga y ahí ya va la función polígono ¿sí? que el tamaño va a ser fijo la cantidad de lados y la posición va a ser al azar pero hasta el momento esto no tiene ninguna parte de repetición en ninguna parte ha participado el cant si nosotros quisiéramos hacerlo participar tendríamos que usar algún ciclo y en este caso nos conviene este ciclo ¿ya? ¿por qué? porque yo la cantidad la voy a pedir al usuario y en base a la cantidad voy a hacer que repita y ¿qué va a repetir? va a dibujar esto fíjense ahora voy a colocar run tamaño del polígono que sea 50 cantidad del polígono voy a hacer que sean 5 y ahí está el primero ¿cierto? que se generó el azar el segundo y todos se generaron donde mismo ¿qué pasó? ¿qué pasó? todos se dejaran se generaron de mismo ¿qué pasó? ¿hay algún detalle ahí muchachos? ¿lo vieron o no? en todas las veces que llamé a la función polígono lo estaba mandando a la posición 100 más 100 por lo tanto todos los polígonos se hicieron en ese mismo punto no sirvió de nada que yo le haya pasado acá fíjense voy a bajar un poco acá yo le paso al azar fíjense el valor de x es un random el valor de y es un random pero ¿en qué momento dentro de la función dentro de este procedimiento de dibujar polígono usé el valor x y usé el valor y en ninguna parte? siempre estuvo fijo a 100 entonces acá está el detalle ustedes tienen que tomar acá y borrar y acá ustedes deben usar la variable x y usar la variable y ¿de acuerdo? entonces ahora ¿qué hacen ustedes? run está pidiendo el tamaño del polígono lo va a hacer el tamaño 50 la cantidad de polígonos vamos a hacer 95 y ahora fíjense se generó un polígono acá abajo ahora un poquito más arriba generó un pentágono ahí generó un triángulo ahora un cuadrado y nos faltaría el último ¿se dan cuenta? ahí generamos un otro polígono y estaría los 5 y termina el programa ¿sí? finalmente para que ustedes van a hacer un desafío les voy a enseñar acá cómo podemos darle color ¿cómo le damos color? nosotros acá en Turtur tenemos lo siguiente un un operador llamado Begin Fill que es comenzar a rellenar ¿cierto? y así como comenzamos a rellenar tenemos que terminar de rellenar nosotros vamos a rellenar eh disculpen aquí para el polígono y cada vez que vamos a dibujar un polígono vamos a comenzar el relleno y cerramos el relleno y nos falta definir el color del relleno entonces nosotros vamos a hacer acá por ejemplo Set Color y vamos a tocar acá y no queremos que sea siempre rojo queremos que sea un color al azar entonces Random Color entonces ahora le damos a Run tamaño del polígono 40 cantidad de polígono 7 veamos ahí se generó el primer polígono y se compuso un color el segundo eh el rojo color nuevamente colores ya ¿qué pasó? ¿estamos bien? ¿o no? ¿se logró todo el objetivo? ¿aló? ¿se entendió? están todos pintados pero o sea sí sí se entendió ¿alguien tiene alguna duda? fíjense acá lo que hemos hecho es generar polígonos resolvimos un problema partimos generando un cuadrado pasamos un triángulo a un pentágono y ahí nos dimos cuenta que podíamos generalizar la fórmula y logramos eh la fórmula del polígono que nos repetíamos dependiendo de la cantidad de lados y el ángulo interno es 360 dividido por la cantidad de lados con eso podríamos generar cualquier polígono eso lo creamos en una función después a esta función nos dimos cuenta oye pero nos quedan los tamaños fijos del polígono le agregamos eh el tamaño del polígono además después nos dimos cuenta que lo habíamos extrapolado anteriormente para el triángulo y el cuadrado que podíamos pasarle el lado como parámetro para que generara polígonos de distintos lados y finalmente le agregamos la coordenada de aquí porque nosotros le decimos al polígono que se genere en alguna parte en particular y lo último que vimos fue acá del relleno si begin fill y el end fill todo lo que está entre begin y end es lo que se va a a completar de un color que es el color que está seteado acá arriba si si le dan nuevamente run tamaño del polígono 40 pero lo vamos a hacer de 3 solamente se dan cuenta que ahí va a generar el triángulo si aquí tengo que revisar una cosa que estaba mirando y es el por qué se está generando el el polígono por qué se está generando el el trazo si el pen up pen down si hay un detalle ahí ese trazo no se debería haber generado no sé qué le está pasando porque este pen up ya está arriba me voy a la posición pen down dibujo si y cuando lo vuelvo a llamar veamos ingreso llamo a la función acá se va a mover va a llegar a la posición va a dibujar y va a quedar el lápiz abajo voy a ir a otro lado y voy a llamar a dibujar nuevamente pero al llamar a dibujar cada vez que llamo a dibujar el lápiz lo levanto voy a la posición y lo bajo y de ahí dibujo ese ese esa línea no debería haberse generado voy a revisar por qué no está funcionando si me explicaron o sea me expliqué muchachos si al siguiente link al siguiente link que se lo voy a mandar por chat para que ayuden a un segundo ahí este es una página muchachos que tiene hartos desafíos de esto se llama program.ar que lo que hace es tiene varios desafíos de programación por bloques ahí está para que ustedes puedan acceder y acá ustedes tienen lo siguiente le están pidiendo que ayuden a a Tito Tito se llama el robot que está acá abajo este robot a encender todas las luces y nos están dando como pista que creemos un procedimiento y un procedimiento es lo que creábamos nosotros anteriormente ahora fíjense cuáles son los bloques que me están dejando disponible para hacer esto las primitivas me dicen prende la luz que avanza a la derecha izquierda arriba abajo y me dan acá un ciclo si es que quiero repetir si es que me doy cuenta que puedo repetir algo y me dicen que acá yo puedo crear un procedimiento que es como lo que hicimos recién ya entonces ese es el desafío son las una veinte a la a la una veinticinco terminamos la clase de acuerdo vamos muchachos que les va que tengan un buen desafío pudieron acceder o no sí sí ¿tienen prueba hoy día? yo estoy metiéndome ahora ya gracias ¿tienen prueba algo? después de esta clase tenemos un centro de economía ¿sertamen? sí por eso se fueron si quieren muchachos se los dejo de tarea lo conversamos el miércoles porque quedan comenzamos la clase el miércoles haciendo ese ejercicio ¿les parece? si tienen prueba para que se vayan a ya muchachos el miércoles retomamos ese desafío y les voy a dar otra tarea después ¿ya? listo ¿qué va a ser? chao que les vaya bien chao 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 ¿profe la consulta? sí cuénteme para el certamen hay que tener como esa tabla con los registros ¿esa se puede como revisar en el área de consulta para ver si están bien los datos? sí se los voy a revisar ahora y las podemos revisar en el área de consulta y para el certamen nosotros les vamos a hacer una planilla pero igual pueden necesitar la suya y profe tenía una duda que yo no alcancé a mandar la planilla hasta hoy día a las 11 había posibilidades ¿no lo alcanzó? ya le voy a dar más tiempo ¿de acuerdo? hasta las 6 de la tarde ya muchas gracias ¿de acuerdo? este cuídense muchachos nos vemos nos vemos ah Catalina lo que hay que hacer con el robot es el robot está abajo usted tiene que buscar un algoritmo que haga que el robot vaya subiendo bajando para encender todas las luces ese es el desafío de hecho el enunciado está arriba en todo caso ¿de acuerdo? que estén bien cuídense nos vemos chao chao no es chao no es etc no es lo que hay que hacer no es